Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades, un espacio desde el Colegio de México para reflexionar sobre México como país de destino. Y el día de hoy tenemos a David Fitzgerald de la Universidad de California en San Diego. David, bienvenido. Gracias por estar aquí. Va a ser una charla muy interesante porque venimos de platicar sobre la emigración, sobre la frontera México-Estados Unidos y David es especialista en muchos temas. Vamos a empezar hablando, David, sobre lo que ocurre hoy en la frontera, si te parece, en México-Estados Unidos, sobre todo en contexto de asilo y de refugio en ambos países, porque creo que nos va a ayudar a entender lo que está ocurriendo recientemente. Un poco, diría yo, este vuelco a pensar mucho en el asilo y en el refugio sin entender a veces lo que significa, lo que implica y sobre todo retomando tu experiencia en muchos contextos internacionales del que sabes bastante. Empezaría preguntándote, digamos, ¿cómo entendemos lo que está ocurriendo hoy en la frontera, en este régimen de protección internacional muchas veces complicado, donde muchas veces se hace todo lo posible justo para no dar protección internacional? Gracias, David, por estar aquí. Pues gracias por invitarme, Claudia. Siempre es un gusto poder tener la oportunidad de charlar sobre estos asuntos tan importantes. En cuanto a lo que está sucediendo hoy en la frontera México-Estados Unidos, uno de los cambios más importantes es la diversificación de los orígenes de los inmigrantes, incluyendo los solicitantes de asilo o las personas que están buscando otro tipo de protección humanitaria. Como sabes, históricamente en esta frontera el movimiento fue en su 99% mexicanos rumbo al norte. Y de hecho, la frontera fronteriza en Estados Unidos tenía su categoría de other than mexicanos, o sea, los migrantes que no fueron mexicanos, como una categoría de todo el mundo, todas las nacionalidades menos los mexicanos, porque era un grupo muy reducido históricamente. Pero hoy en día, los mexicanos son una minoría de los migrantes que están intentando cruzar esta frontera y vienen de muchísimos países, no solamente de Centroamérica, o sea, estamos hablando, claro, de si hay guatemaltecos, salvadoreños, honoreños, pero incluso de haitianos, de venezolanos, y ahora, pues, en números importantes. O sea, estamos hablando de miles de personas de casi todo el mundo. O sea, de China, de Turquía, de Ucrania, de varios países en el Medio Oriente y África. Y creo que es de las pocas cosas nuevas en este contexto. Si vemos la historia de la transmigración por México, podemos encontrar muchos otros ejemplos de hace 100 años, de europeos o de asiáticos buscando entrar a Estados Unidos por México. Pero de ver la cantidad y la diversidad de países de origen, realmente creo que es completamente novedoso. Digamos, en los medios muchas veces se escuchan mensajes contradictorios, diría yo, o confusos, vamos a decir, ¿no? A ver, tú dices hay una diversidad de poblaciones que llegan a la frontera, eso es innegable, hay un aumento de personas que no son mexicanas que llegan a la frontera, aunque no sea nuevo. Hay un aumento también de personas que buscan asilo en Estados Unidos, hay otros que están pidiendo la condición de refugiado en México, cosa que tampoco es nueva, pero que quizás, digamos, incluso por las categorías y por cómo medimos los flujos y cómo, digamos, los procesos burocráticos son cada vez más lentos, pues también aumentan estas poblaciones. Hay también barreras al asilo en Estados Unidos que generan también, digamos, esperas largas en México. Entonces pareciera que hay como este aumento, pero también hay una discusión sobre quién es refugiado, quién no puede tener esta condición. Pareciera que a veces que todas las personas que llegan a la frontera están buscando protección porque están huyendo de violencia, de problemas con el narcotráfico, situaciones económicas. Entonces pareciera esta noción muchas veces de crisis que muchos, tú y yo incluidos, hemos dicho, no, no hay una crisis migratoria, esperen, no todos van a ser refugiados, pero en realidad cuando uno lo compara con el contexto internacional, esto no es nada nuevo. Hay un montón de ejemplos anteriores sobre este sentimiento de, por un lado, de tapón, por un lado, de no dar refugio, ¿no? Y tú tienes un libro que justo habla de todos estos pretextos para no dar protección internacional, diría yo. Entonces, ¿cómo entendemos también este contexto de sí un aumento y sí una diversificación de poblaciones, pero al mismo tiempo en un contexto donde quizás no es nuevo? Pues Estados Unidos ha intentado usar México como zona tapón para prevenir la llegada de inmigrantes y especialmente solicitantes de asilo de terceros países por varias décadas. O sea, desde principios de los años 80, durante las guerras civiles en Centroamérica, específicamente en El Salvador y Guatemala. Entonces, en aquel entonces, en los años 80, Estados Unidos empujó mucho a México que pusiera, por ejemplo, requisitos de sacar una visa para los centroamericanos antes de llegar a México. Así que no pueden volar a aeropuertos en México sin visas y tienen que cruzar de manera irregular por tierra. Y también pusieron, pues, muchas medidas de control en las rutas de tránsito perestre. Son muy parecidos a los controles que hay hoy en día. La diferencia entre lo que sucedió en los años 80 y lo que está sucediendo ahora es que los controles no solamente están en México, sino en todos los países del hemisferio. Estados Unidos está empujando la misma índole de política y de medida en Guatemala, en El Salvador, en Ecuador, pues, a Tierra del Fuego, tratando de evitar la llegada de los llamados extracontinentales, los migrantes que llegan de otros continentes. Entonces, esto sí es más novedoso. No surge de la nada. O sea, podemos encontrar unos ejemplos de nacionales hindúes espancados en Guatemala desde hace muchos años, pero hoy vemos ejemplos en los miles de muchas nacionalidades y tipos de presión y tipos de políticas pues no son completamente nuevas, pero tienen otros aspectos nuevos. Un de los aspectos nuevos es en el ámbito legal, o sea, de tener la política de no tránsito. Si en la mayoría de los casos, si un solicitante de asilo llega a la frontera México-Estados Unidos sin haber solicitado el asilo en otro país, su solicitud está negada. No es el caso para todo el mundo, pero en la mayoría de los casos es así, a menos de que el solicitante tenga una cita por medio de un nuevo app, un nuevo app por un smartphone, CBP-1 se llama el app. Este app de solicitar una cita también es una medida novedosa, pero a propósito, el número de las citas es controlada y hay mucho menos citas que hay demanda para citas de solicitar el asilo. Otro detalle novedoso es un programa de viaje seguro o algo así, pero Secure Mobility Offices en inglés. En fin, hay una nueva política de poner, creo que hoy en día son cuatro oficinas en distintos países en América Latina, en Colombia, por ejemplo, en Guatemala y ciertas nacionalidades que llegaron en estos países a cierta fecha, antes de cierta fecha y que cumplen otros requisitos, pueden aplicar para ir a los Estados Unidos o si no, pueden aplicar a ir a Canadá o España desde estas oficinas. Y según las últimas cifras que vi, hay más de 150 mil personas que han pasado por estas oficinas. Así que es un programa serio. No es solamente un programa que tiene unos 100 integrantes para hacer un maquillaje. O sea, es un programa serio y novedoso. David, pero a ver, te voy a interrumpir acá porque el problema del sistema de protección internacional es su especificidad legal muchas veces, que no va a coincidir con muchos de los procesos migratorios o de movilidad de las personas en donde necesitan las personas juntar pruebas y papeles y hay un proceso burocrático y administrativo que muchas veces cambia porque las políticas van cambiando. Entonces, quizás incluso cuando los abogados de refugio, de migración, van siguiendo ciertos procedimientos, cambian estos procedimientos. Y hay como que siempre un retraso y una dificultad, vamos a decir, burocrática, logística, administrativa, legal de estos casos. Pero es un hecho de que muchas de las personas que solicitan asilo no van a ser reconocidas con la condición de refugiado. Y es un hecho. Y es un hecho que no todas las personas en movilidad van a ser acreedores de esta protección internacional porque hay muchas especificidades en los procedimientos y en la definición legal. Entonces, a mí, digamos, siempre me parece que es verdad que está el app, está la aplicación, están las políticas, pero hay una confusión, creo yo, muy detrás de todo, de cómo vincular la protección internacional, y es un derecho, con al mismo tiempo tener que crear canales legales para bloquear este derecho, porque es un hecho que no todo el mundo lo va a poder tener. Entonces, no sé esta tensión, digamos, si existe siempre, si siempre va a existir, porque finalmente es una condición legal el reconocimiento a la condición de refugiado, y entonces tiene que haber este proceso, o si en realidad podemos buscar otras formas de, por un lado, proteger a las personas que necesitan esta protección, crear otras vías legales, como se suele decir muchas veces a la migración, o si en realidad estamos un poco atorados y bloqueados, pensando en que México, decimos que es un país de destino, de inmigración, de retorno, de tránsito, pero cada vez más también es un país de refugio, y entonces también crear estos nuevos canales quizás le ayudaría a México a llevar todos los procesos mucho mejor. Bueno, creo que hay dos puntos claves aquí. La lógica del control migratorio es que la protección humanitaria siempre va a ser una excepción en un sistema de control. O sea, históricamente, el sistema de control viene mucho antes del sistema internacional de protección humanitaria, específicamente la convención de refugiados de 1951, pero el control migratorio es del siglo XIX. Así que la lógica es que la mayoría de las personas que quieren entrar a un país no van a poder entrar, que hay un filtro, que hay un proceso de selección. Y la lógica es excluir muchas personas de poder entrar. Bueno, es decir que la lógica del control migratorio es que nunca habrá una línea para todos los individuos que van a querer entrar. Es una lógica no de pura exclusión, sino de filtración, de selección. Y el segundo punto es que los Estados Unidos, igual que la mayoría de los países en el mundo, han aceptado que tienen la obligación de no devolver a los refugiados a países donde van a recurrir el riesgo de persecución. Es una obligación legal en México, en Estados Unidos y muchos otros países en Canadá. Así que lo que hacen es tratar de evitar que los migrantes tengan acceso a su territorio para exigir este derecho. Y para disfrutar de este derecho, tienen que estar dentro del territorio, tienen que estar en la mera frontera con Estados Unidos, por ejemplo. Y por eso, Estados Unidos pone tantas trampas en México, en los aeropuertos de todo el mundo, en el sistema de visas. Es casi imposible para un siriano, un afgan, de conseguir una visa para ir a Estados Unidos. Muy, muy, muy pocas personas van a poder sacar esta visa. Y la idea es evitar que lleguen y solicitan el asilo en el aeropuerto de Los Ángeles o Nueva York, por ejemplo. Entonces, son dos tensiones dentro de la ley. Y creo que sí tienes razón que son tensiones inherentes que siempre va a ser así. Mientras tenemos un sistema de asilo territorial, hay el incentivo por parte del Estado receptor de poner este tipo de trampa, de tapón, muchos métodos para disuadir a los solicitantes de asilo potenciales. Y ahí, pregunta natural sería entonces ¿qué hacemos? O sea, hay una solución, digo, justo dices, mientras que haya un sistema de asilo territorial, entonces la respuesta obvia sería que no lo haya, que haya formas de reubicación y de protección en un sistema disociado al territorio de llegada o de protección. ¿Pero es realista esa solución? Bueno, pues, yo creo que es importante para los académicos, para los periodistas, los que abogan para los migrantes, para los mismos migrantes, dar fe a lo que está sucediendo y al cinesismo atrás de estas políticas de poner las barreras, porque muestra la falta de acercamiento entre el espíritu que motiva la ley y lo que está sucediendo en la vida real. Y ahí, déjame decir el caso rápido de, tú dices, el cinismo, el caso de que regresó la visa a mexicanos desde Canadá. Bueno, Canadá puso de nuevo la visa a mexicanos, ¿no? En un contexto en donde en realidad ha aumentado la violencia contra el narco, los homicidios en México continúan, pero no se cierra la puerta directamente a todos porque sí pueden entrar sin visa aquellos que tengan visa para entrar a Estados Unidos. Entonces, en realidad es de nuevo selectiva la visa muchas veces, ¿no? En muchos casos hay formas también de excepción para estos controles cuando en realidad quizás los que necesitan protección internacional son aquellas personas que no van a poder tener una visa para Estados Unidos. Exacto. Es precisamente la persona que necesita protección que tendrá menos posibilidades de conseguir la visa. Es la, es la lógica de la política. Tú decías que en realidad podría haber, bueno, quisiera yo pensar que hay buenas prácticas o que hay buenas, hay espacio para el optimismo en donde estos sistemas de ayuda humanitaria puedan continuar y digamos, ya sabemos que hay tensiones. México tiene la tensión de, obviamente, el presupuesto del Instituto Nacional de Migración encargado de hacer el control es muchas veces más grande que el presupuesto de Comar. Al mismo tiempo, Comar tiene una gran dependencia económica de ACNUR y ACNUR tiene una presencia también internacional importante, pero, digamos, en este contexto internacional, no sé si puedes ver algunos espacios de optimismo o de buenas prácticas. Pues, es de los acontecimientos novedosos, es que México hoy en día es el cuarto país en el mundo para solicitudes de asilo. O sea, ya ha surgido casi de la nada hasta esta postura muy, muy alta. Ahora Estados Unidos también. Europa es mucho más importante en este ámbito que lo fue hace, no sé, varios años. Entonces, México es muy, muy, muy importante ahora en cuanto al nivel internacional de solicitantes de asilo y hay una capacidad que están construyendo de una manera bastante rápida. O sea, se hace falta mucho porque hay muchísima demanda, pero realmente una agencia Comar que fue financiada en su inicio por el ACNUR en los años 80, pues ahora es una agencia con mucha más capacidad en los últimos años también gracias al OEM y todo está financiado por Estados Unidos. O sea, hasta en los años de Trump, Estados Unidos dio aún más dinero al ACNUR con la especificidad de usar estos fondos en México para que los solicitantes se quedan en México y no llegaran hasta Estados Unidos. También tiene su cinesismo, no simplemente voluntad humanitaria. Históricamente, la gran mayoría de los solicitantes de asilo en México han dejado su solicitud para intentar cruzar a Estados Unidos. No tengo las cifras actuales, pero también sospecho que sería el patrón más común, pero ciertamente hay muchas personas, no sé cuántos, pero miles de personas van a quedarse en México y trabajar y viajando por varias partes de la República. Se puede ver gente de muchos otros países en Latinoamérica y no solamente los países vecinos, no solamente de Guatemala, por ejemplo, que están radicando, trabajando en México y no veo por qué van a dejar el país de una manera muy pronto. De hecho, cuando pusieron el programa Quédate en México de MPP, me entrevistaban en los medios, yo decía, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no decir sí, quédate en México? Como sociedad mexicana decir, ok, podemos ser este país receptor de personas migrantes y en movilidad. Tenemos un país muy grande, ¿no? Pensemos qué hacer si se quedan en México, porque muchos de ellos se van a quedar. Planeemos qué significa que se queden, ¿no? Y claro, quizás muchas veces desasociada la idea del refugio o del asilo en México, pero en realidad es como, son personas que podrían quedarse, ¿no? Y ahí, yo tengo dos preguntas, David, porque tú también has trabajado el desplazamiento interno forzado y yo diría que el desplazamiento interno forzado en México pone un poco a la luz también para otros cinismos, como tú dices, ¿no? Por un lado, el poco reconocimiento de Estados Unidos para dar asilo a mexicanos, también, digamos, este cinismo canadiense de en momentos donde hay incluso un aumento de solicitudes de asilo en Canadá, donde sabemos que hay un aumento de desplazamiento interno que después puede buscar protección internacional fuera, ¿no? Los casos de Michoacán, de Chiapas, de Guanajuato, que ya no implicaba únicamente un desplazamiento interno desde el norte del país, desde Sinaloa, etcétera, de Juárez, por ejemplo, ¿no? En contextos de violencia importantes, pone también en duda cómo México puede proteger a sus connacionales y entonces siempre entra este conflicto de cómo podemos dar protección internacional, o oportunidades económicas a personas que llegan desde el extranjero si no somos capaces de asegurar la protección o el empleo de los nuestros y entonces creo que también genera esas tensiones, ¿no? De qué hacer con los nuestros y cómo vinculamos también este sistema de protección con la emigración misma desde México. No tengo una buena respuesta simplemente quiero decir que es más o menos el mismo problema que vimos desde hace un siglo cuando llegaron en el mismo momento los refugiados españoles, los republicanos de la guerra civil en España y los deportados de los mexicanos deportados y repatriados de Estados Unidos. llegaron en los mismos años y había mucho debate en México sobre cómo el gobierno podía acudir a los españoles del otro continente mientras no había recursos suficientes para recibir a los mexicanos que retornaron y pues hubo un conflicto social sobre eso o sea no se lo puede negar y a lo mejor habrá el mismo tipo de conflicto como que los números de inmigrantes que sí van a quedarse en México no están a niveles históricos pero van en esta trayectoria y ahí es interesante porque estamos celebrando nosotros en el Colegio de México justo estas semanas el 85 aniversario del exilio español que fundó a nuestra institución en su momento y creo que esa tensión va a seguir ahí pero tú eres experto también en tus inicios académicos en el papel de México como país de emigración desde una perspectiva histórica y creo que me gustaría indagar un poco más en eso porque empezamos justo esta temporada de Destino México hablando de la emigración y cómo reconciliamos México como país de destino siendo en realidad un gran país de emigración y parece que hay también estos cinismos que tú nos hablas de que muchas veces pues en realidad yo creo que si le preguntamos a la población mexicana si tiene un familiar fuera de México van a alzar la mano en su mayoría van a estar en Estados Unidos tenemos una décima parte de nuestra población viviendo allá nacida en México pero si extendemos también a la población de los hijos y los nietos llegamos casi a 30 millones entonces es cómo cómo nos reconciliamos y qué podríamos aprender de esas políticas de emigración que tú estudiaste en su momento hace muchos años es muy difícil porque en la realidad muchas personas que han sido emigrantes que han surgido por su estatus de ser migrante especialmente indocumentado alguien que tiene familia en el norte por ejemplo la misma persona puede negar completamente los derechos de los inmigrantes en su propio país es muy común ver este tipo de patrón y incluso según lo que he leído en los archivos en México en los años 20 y 30 usar el modelo de deportación y de abusos de todo tipo de los derechos de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos como modelo que el gobierno mexicano debería de seguir hacia los inmigrantes de otros países en México lo ideal sería muy diferente pero es lo que ha sucedido en el caso mexicano y también en muchos otros casos podemos ver países como Italia que ha sido país de origen para millones de migrantes a todo el mundo y hoy en día tienen un líder que es muy anti-inmigrante o sea no es que todos los italianos son anti-inmigrantes pero la recepción no siempre ha sido lo más lo más bonito ¿verdad? se puede decir la misma cosa sobre muchos otros países Grecia por ejemplo a ver creo que en realidad necesitamos hablar con un psicólogo pero un psicólogo que nos oriente en cómo podemos no aceptar nuestra inmigración o aceptarla o al mismo tiempo no aceptar la inmigración de los demás o quizás tener ese sentimiento de amenaza de no cerrar los puertas de cerrar las puertas y de excluir pero yo sí creo y esto es algo que yo he dicho mucho en este espacio que la población mexicana en realidad es una población muy solidaria y ha dado muestras de ello muchas veces a muchas personas entonces yo no creo que seamos inherentemente cerrados pero quizás necesitamos ir a terapia para pasar por este proceso de aceptación del otro pero digamos creo que en realidad somos abiertos muchas veces a darle comida a los demás ya hay muestras de ello y volviendo un poco a la pregunta de la vinculación con el tema de la protección internacional yo creo que ahí no sé hasta qué punto en realidad ya sé que no eres psicólogo pero se mezcla en realidad con esta idea de que si está huyendo de algún lugar por lo que sea quizás es porque algo malo hizo y está esta idea de incluso así como bueno quizás si lo deportaron es porque fue un criminal o cometió un delito o aunque quizás el único delito habría sido una entrada irregular al país pero digamos quizás está esta idea de la amenaza supuesta entre comillas de lo que implica que alguien esté huyendo o sea perseguido político o sea perseguido por las autoridades de un país que puede ser completamente autoritario sí creo creo que es la imagen del desorden que asusta mucho a la mayoría de la población pero cuando hay una migración que no se ve desordenado aunque sea la misma gente pero si no hay este espectáculo de caravanas por ejemplo si no hay los espectáculos de niños enjaulados en la frontera de Estados Unidos por ejemplo no hay el susto y por eso creo que los nuevos programas de movilidad segura son muy importantes porque es la misma gente que está huyendo por las mismas condiciones en sus países de origen pero están aterrizándose en el aeropuerto pasando como los demás pasajeros mostrando sus documentos no hay nada para ver en la televisión no es impresionante pero puede implicar el flujo de miles de personas sin el susto y obviamente el presidente Biden tiene mucho miedo de 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 cómo las imágenes del del desorden en la frontera de México a Estados Unidos le va a perjudicar en los comicios entonces está buscando otras maneras no solamente de excluir si tiene el lado de excluir pero también esta parte de incluir de una manera ordenada y yo no estoy hablando del orden desde un punto de vista moral o sea estoy hablando de la representación y lo que se puede ver en la televisión o no y cualquier movimiento que no se puede mover cualquier movimiento que no se puede ver en el televisor para mí es un movimiento más seguro que no va a implicar una una contra reacción de xenofobia sí creo es esta tensión también de quitar el reflector a la migración en la política en las discusiones políticas en las discusiones de las elecciones sin que nos olvidemos del tema digamos a veces también algunos colegas digamos traen el tema a los medios y mucha atención pero quizás es bueno que nos quedemos sin trabajo mediático porque no se hable de estos temas y que todo pase un poco como tú dices de una manera más ordenada si llega un millón de inmigrantes a Estados Unidos por los aeropuertos o sea no es nada novedoso es lo que ha sucedido por muchos años pero si llega un millón de inmigrantes en la frontera pues es un problema para cualquier administración en Estados Unidos y ahí bueno vamos a tener que empezar a cerrar la discusión pero yo sí quiero preguntarte de varios temas un poco para cerrar tú has trabajado el tema de la emigración has trabajado el tema del transnacionalismo incluso de lo que ocurre en la frontera también incluso reacciones racistas o discriminatorias desde la política migratoria más recientemente estos temas de asilo y refugio de una manera comparada con digamos aportes en la sociología pero también en cuestiones más legales y esta noción de que implica pensar a la migración forzada incluso y vives en la frontera vives en San Diego sé que me imagino que cruzas relativamente seguido esta frontera pero vives en una en un área metropolitana muy dinámica que finalmente es un área metropolitana en donde aunque tú no cruces físicamente hay muchos intercambios y quisiera saber un poco tú cómo ves también a futuro estas dinámicas fronterizas dinámicas de poblaciones binacionales pero al mismo tiempo digamos yo estoy en la Ciudad de México no estoy en este contexto binacional activo fronterizo y entonces un poco una reflexión a partir de todo lo que has trabajado para aquellos que no quizás día a día no ven a la migración no ven un muro no ven a las personas migrantes que en realidad digamos viven en un contexto de bastante invisibilidad hacia la migración entonces ven solamente lo que ven en los medios en estas fronteras como tú dices en estas jaulas y estos contextos de desorden y caos pues uno de los puntos de luz en los dos lados de la frontera es el crecimiento en la capacidad de la sociedad civil si comparamos lo que está sucediendo hoy con la llegada de refugiados centroamericanos en los años 80 hay muchos albergues hay otras agencias que buscan el empleo servicios psicológicos todo tipo de cosas para los migrantes de varios tipos que realmente no 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 tenían esta infraestructura en aquel entonces y ahora si lo están desarrollando hay fondos más siempre hay más necesidad pero si hay fondos por ejemplo del condado de San Diego para dar servicios a los solicitantes de asilo que están esperando en el desierto en muchos casos en el desierto muy cerca de San Diego en Tijuana hay muchísimos albergues hay albergues y otros servicios algunos son religiosos otros no hasta los bueno hay muchos muchos actores involucrados ahora y creo que es bueno porque hay también más ojos viendo lo que están haciendo las autoridades o cuando hay abusos cuando hay agentes de la patrulla fronteriza o la policía mexicana que están abusando a los migrantes hay muchos actores que están dando fe y saben cómo impulsar sus mensajes sobre lo que están viendo del nivel local al nivel binacional y al nivel nacional en los dos países o sea a nivel federal hay más servicios legales organizaciones como el otro lado que están haciendo litigio estratégico para proteger a los inmigrantes de varios tipos de abusos entonces para mí es una es una es una repito que siempre hay más necesidad de voluntarios de dinero etcétera etcétera pero lo que están construyendo es algo que nunca hemos visto en esta escala antes y es interesante creo que cerrar con esta idea de las capacidades institucionales gubernamentales y no gubernamentales que se están creando y por eso yo lo siempre digo y lo relaciono con esta idea de que México puede ser solidario que hay solidaridad y hay solidaridad en realidad en ambos lados también hay estas organizaciones como tú dices desde Estados Unidos que están trabajando para la protección y en realidad pues justo es una buena es una buena noticia que incluso hay estos diálogos binacionales entre empresarios entre organizaciones de la sociedad civil organizaciones religiosas la academia que tiene un vínculo muy fuerte también binacional en ambos países mucha colaboración así que con esa idea optimista de la colaboración y de la creación de capacidades y sobre todo de la creación de instituciones que protejan a los migrantes y a las personas de movilidad te propongo que cerremos la conversación por ahora gracias es de los pocos puntos de luz y muchas gracias por por pasar esta hora conmigo no no gracias a todas y todos sobre todo gracias a ti David por apoyarnos en esta reflexión conjunta sobre cómo México puede ser un país de destino más acogedor más incluyente para las personas migrantes y en movilidad muchas gracias David y gracias a todas y todos los espero en otro episodio más de destino México no 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 Gracias por ver el video.